¡Somos Berenice Flores y Sebastián Aguiluz y este es el podcast Entrepreneur de Keep It Up Show! Un espacio creado por dos emprendedores en el que buscamos traer gente chingona e increíble que está constantemente cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábados podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrar información clave que te ayude a impulsar tus ideas, tu empresa, pero sobre todo tus sueños. No importa a qué te dediques, ¡Keep It Up! Bienvenidos al episodio número 40 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscríbete al canal. Y en Spotify, dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Uwe Rolly, fundador y CEO de Gamacad, empresa que convierte los residuos y basura en energías sustentables. Hablaremos con Uwe sobre los daños ambientales que van a provocar las medidas de precaución del COVID, la importancia del conocimiento práctico y por qué estamos perdiendo la guerra contra la basura. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluzco, fundador y CEO de Entreprenum. Yo estoy con Uwe Rolly, fundador y director general de Gamacad. ¿Cómo estás, Uwe? Muy bien, muy bien, gracias. Qué buena, qué buena. Aquí listo para la entrevista. Nosotros encantados de tenerte aquí. Oye, Uwe, la primera y más importante es ¿por qué un alemán habla tan bien español? Bueno, yo digo todos los idiomas del mundo se pueden aprender más fácil cuando vives en el país donde se habla. Y yo tengo casi, bueno, voy por cerca de 30 años viviendo en México. Y hablamos español todo el día, tanto en la casa, las reuniones. He hecho muchas conferencias en universidades. Aprendí muy rápido por, bueno, tratar de evitar hablar mi idioma natal como alemán. O tratar de evitar hablar en inglés, aún sabiendo que sí voy a hacer muchos errores. Pero ahí se aprende, a través del error se aprende. Exacto. Un meine Deutsch ist ein bisschen schlecht, aber ich frage sie. Pero bueno. No importa, si practicas lo vas a aprender también. Exacto. Súper bien. Oye, Uwe, y por ejemplo, llevas 28 años en México. Antes de eso, ¿estuviste mucho tiempo en Alemania? ¿Te viniste joven? Bueno, yo nací en Alemania, entonces tengo ahora 58 años. Ok. Entonces, con los 30 años de edad llegué a México. Ok. Y ya, aquí me quedé. Ok. Entonces, pues se podría decir que casi, casi mitad de la vida en Alemania, mitad de la vida en... Sí, falta poquito. Falta poco. Súper bien. Oye, y por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho que quisieras quedarte en México tanto tiempo, emprender en México? ¿Qué oportunidades están en México que a lo mejor no están en Alemania, que es un país más desarrollado? Bueno, el desarrollo no siempre tiene favores. También tiene muchas obligaciones y justo eso es lo que no me gusta. O sea, el control tan estricto por parte del gobierno, si aquí en América Latina, en cualquier lado, donde sea, piensas que las cosas del gobierno van lento, no conoces el gobierno alemán. O sea, mi papá siempre dijo que las manos de Dios trabajan muy lentos, pero los del gobierno ya no tienen ejemplo. Y así es en Alemania, entonces. Aquí dicen, ah, es que mucho papeleo, permisos y no sé qué. No, no, hombre, no conoces el sistema en Alemania. Ahí quieres hacer algo y lo primero es que todos van encima y en contra. Todos. No hay ningún apoyo a través de alguien, mucho menos cuando no puedes mostrar a través de papeles que tienes ciertos estudios en alguna institución, por ejemplo, alguna universidad o algo así. Ahí no se reconoce el aprendimiento autodidacto. No se reconoce. Si no tienes un papel, no sabes, basta. Y yo aprendí mucho, mucho, mucho en curso, mucho ahí afuera, en el campo, es donde está el aprendizaje. Bueno, en la universidad, bueno, no se aprende nada, es mal dicho, pero no se aprende mucho. Te enseñan ciertas teorías y esas teorías otra vez están encima de unas bases. Entonces, ¿qué tal si esa base está equivocada? Porque nadie fue al campo para ver si es correcto. Una vez que sales de la universidad, te vas a dar cuenta que el 90%, hasta más, no te sirve. No te sirve. Pero, digamos, si el 10% que te queda lo tienes bien, entonces sí logras algo. Puede ser un 85, 15. No hablamos de los niveles, pero yo digo, y ese lo vemos también, y yo lo he vivido. Yo, te digo, tengo 58 años y he vivido muchas experiencias de gente que tiene, no sé, toda la pared llena de diplomas y no sé qué. Y si les haces una pregunta técnica sobre lo que deben de saber que está pasando afuera, no saben responder. No salen de sus oficinas, todo es en la computadora, en papeles. Me tocan diputados, me tocan senadores, me tocan no sé cuántos diferentes tipos políticos, directores de universidades, que dices, ah, él lo debería saber. No, no es cierto, no sabe. Depende del tema, obviamente. Si él empieza con su tema, seguramente yo me quedo ahí. Pero no es mi tema. Hablando de temas muy especiales, me digas, debes de trabajar afuera. No importa qué tipo de constancias tienes. Se ve, si aprendes, si entiendes y puedes desarrollar tu aprendizaje a través del entendimiento una vez que tienes la mano ya trabajando. Y es muy interesante porque hemos tenido varios invitados que todos mandan ese mensaje de justo aprendes muchísimo, no solo emprendiendo, sino trabajando en startups, porque pues ahora sí que la casa siempre está en llamas. Entonces empiezas a aprender de todas las áreas y tener un conocimiento más multifacético. ¿Tú crees que trabajar en una startup o fundar una startup te ayuda a ganar más practicidad de lo que los métodos tradicionales de aprendizaje? Yo digo sí y no. Ese es por un lado depende de la incubadora. Hay incubadoras muy buenas y hay incubadoras que dicen lo hacen solo por ganar dinero. No saben incubar o educar a la gente. Pero en la incubadora es lo mismo. Ellos van a lo general. Tienen su tipo de enseñanza, tienen su tipo de prácticas, de técnicas. Por ejemplo, a mí me dicen, tienes que aprender el Canvas. No, no tengo que aprender el Canvas por lo que yo hago. Pero el Canvas está hecho para alguien que vende artículos pequeños que cuestan unos pesitos. Que necesita muchos clientes, que necesita, bueno, muchos distribuidores o muchos clientes. Yo con un cliente al año estoy muy feliz. No necesito más. Bueno, sí, si hay dos, está bien. Pero como en muchos, ¿cuántos clientes tenías ese año? Si yo pongo uno, van a decir, ¿qué? Ah, pero vamos a hablar de las ventas. Tú con tus 10 o 15 o 20 mil o 50 mil clientes o ventas, yo les supero no sé cuántas veces. Porque estamos hablando de varios millones de dólares de inversión a lo que yo hago. Al contrario de unos pesitos para unos zapatos y unos pantalones. O algún té o café. Perfecto. Entonces, digamos, desde mi punto de vista, pero es único porque así proyectos como yo tengo, no hay mucho en el mundo estado. La mayoría son proyectos, digamos, pequeños, enfocados a ventas, enfocados a producción, venta directa, venta indirecta. Yo no tengo ningún producto que puedo ofrecer en un papel para decir, ese es mi producto. Por decir, no. Quitamos eso para no hacer anuncios. Ese es mi producto. Ok, todo el mundo sabe que es una taza de café, está sucia porque acabo de tomar. Este, pero yo no tengo. ¿Por qué? Porque afuera en el campo hay tantos diferentes escenarios y no puedo hacer un producto por cada escenario. Eso es imposible. Tendría que trabajar 10 o 15 años y en esos 10 o 15 años ya cambian los escenarios. Cambian diario. Estamos hablando de basura. Entonces, ahora, justamente en ese momento, muchos no se dan cuenta todavía, yo sí, porque sí lo estoy observando, que la pandemia y las restricciones a través de las autoridades en lo que es higiene, están destruyendo el ambiente completo, no tienen nada que ver con higiene. El uso, el exceso de plástico, cubrebocas, guantes y todo lo demás. Aquí en México apenas esta semana volvieron a abrir a los restaurantes. Todos los restaurantes tienen menús desechables. Es decir, si yo toco el menú, pido algo, lo tiran a la basura. Entonces, imagínate el volumen de basura que se va a aumentar por una, para quedarme un poco tranquilo, estúpida idea de alguien que no tiene idea lo que está provocando. Los daños de la basura van a ser mil veces peor que el coronavirus. Claro, no me hacen caso, entonces van a sufrir. Tomando eso que acabas de decir, ¿qué tan seguido? Porque a lo que ustedes se dedican, que ahorita vamos a profundizar en eso, algo que a mí me gustó mucho de GammaCat es que resolvían dos problemas de golpe, porque muchas veces tendemos a dividir los problemas como únicos y a no contemplar que a lo mejor al resolver un problema o tratar de resolver un problema, se crea otro más grande. Ejemplo como lo que te acabas de decir de los menús. Queremos evitar un punto de contagio, pero se genera muchísima más basura. ¿Tú crees que a nivel Latinoamérica nos falta darnos cuenta de qué tan multifacéticos son estos problemas y buscar soluciones que también sean multifacéticas? Yo creo que es un problema global. No es un problema únicamente de América Latina. Como, digamos, mi vista no está en una región, en un país, o hasta ni en un continente. Tengo muchos contactos a Europa, diferentes países. Muchos contactos aquí en América Latina, en diferentes países. De hecho, tenemos varias oficinas de asesoría en diferentes países. Entonces, sí, yo siempre busco comparar porque a veces leo que, no, es que en México no sé qué. Lo mismo que ponen uno, por ejemplo, en su Facebook o Instagram, lo que sea. En México es el único país donde se hace eso. Entonces, yo diría, ¿te falta visión, hombre? ¿No conoces nada más que México? El mismo lo ponen en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Ecuador. Lo mismo, lo mismo. El único país que hace eso, el único país que hace eso. No es cierto. La gente no tiene visión. Solo están así. Y como el caballo, ¿no? No ves a la derecha ni a la izquierda. Ves lo que tienes adelante en tu mesa. No es así. Esos tipos de problemas. Contaminación, basura, no sé qué. No tienen frontera. A ningún país está, bueno, Trump quiso hacer su muro, pero el muro no sirve para detener la contaminación. Bueno, lo que yo digo, la gente no tiene mucha visión fuera de su región, de su mente, lo que ven y no sé qué. Y muchos solo repiten. No tienen conocimiento básico. Solo repiten, repiten, repiten. Y obviamente hoy en día vienen los bots que también sirven para reforzar un problema que ni siquiera existe. ¿En qué sentido? Bueno, se puede decir primero en el sentido político, ¿no? Los bots, ya sabes que un partido tiene postings, contrata agencias. Te puedo mandar un bonito video cómo funciona eso aquí en México. Por ejemplo, agencias que ganan millones, millones cada año para sembrar mentiras en las redes sociales. Más en el sentido político, porque es donde más dinero se mueve. Pero lo mismo puedes hacer como ahora. Digamos, mucha gente tal vez cree que tenemos una pandemia, que tenemos un virus muy peligroso y no sé qué. Gracias a los bots, este virus no es nada peligroso y no justifica ninguna pandemia. Pero como no están empujando la gente que sí tienen el conocimiento necesario para confirmar eso. ¿Por qué? A estas agencias que tienen que hacer los bots les paga para promover el miedo a la gente. Y si el miedo, el político necesita un pueblo con miedo. Porque un pueblo con miedo es muy fácil de manejar. Para eso sirven esas cosas. Pero nadie busca los problemas reales. Hoy en día no tienes que buscar problemas. Te lo sirven en la radio, en la tele, en las redes sociales. Ahí están tus problemas, que ni siquiera son problemas. Son problemas artificiales. Ese es mi punto de vista. Y lo bueno es que en ese caso no estoy solo. Yo tengo mucha, mucha gente atrás o adelante que saben mucho más que yo en ese tema. Pero yo por lo menos me informo. Y luego dicen, ¡ay tú con tu información que sacaste del internet! Y digo, a ver, ¿y dónde sacaste tú tu información? También del internet. Para eso existe el internet, para sacar información. Obviamente, puedes decir, lo que buscas vas a encontrar. Y lo que yo busco es contacto ahora más, porque yo me siento afectado, siento afectado a mi alrededor por una farsa de una pandemia. Entonces, yo busco gente que sí tiene la educación, que sí tiene la expertise como, digamos, una reputación al nivel global de decir que el coronavirus no existe. Lo mismo hago yo cuando vienen los emprendedores después de una conferencia. Vienen, ¡oye, Uwe, quiero hacer un emprendimiento ambiental! A ver, ¿qué quieres hacer? Este reciclaje, no, no, búscate un trabajo, por favor, deja el tema del reciclaje, no vas a lograr nada. ¿Qué es que quieres hacer en el reciclaje? ¿Recolectar PET? ¿Recolectar plástico? ¿Recolectar vidrio? Bueno, vidrio casi no tiene valor. ¿Metales? No, hombre, ya tendrías que haber nacido hace 30, 40 años para hacer eso. Hace 30, 40 años. Hoy en día ya no hay mercado para eso. Si no tienes una mega idea que todavía no existe y lo tienes bien desarrollado, no te metes en el reciclaje. No es negocio. Es una mafia. Como muchos otros negocios también. Oye, Uwe, regresando un poquito a GammaCat, ¿nos puedes contar cómo nace esta idea, cómo, qué fue lo que te llamó justamente la problemática y para los que no estén tan familiarizados, ¿a qué se dedica la empresa? Bueno, obviamente. Digamos, yo nací con ese sello ambiental. No sé por qué, pero desde yo puedo recordar de niño, siempre he tenido una pasión hacia la basura. No sé de dónde nació. Alguna reencarnación de basurero, de penador o lo que sea. Esa pasión la he dejado un poquito durante unos años. Ya sabes, ¿no? Cuando empiezan las discotecas y chamacas y no sé qué y fiestas, ya empiezas a cambiar un poquito. Pero luego ya agarre la vuelta y regrese más fuerte todavía. Este, buscando soluciones ambientales. Entonces, hay muchas, muchas, muchas circunstancias que uno dio a la otra, a la otra, a la otra. Realmente, por lo que decía, siempre estuve buscando soluciones ambientales, pero no como reciclaje. No, porque, ¿qué quiere decir reciclaje? Regresa al ciclo. Pero, regresa al ciclo, otra vez va a ser basura. Regresa al ciclo, otra vez va a ser basura. Llega el día que ya no se puede reciclar. Entonces, con el reciclaje no estamos ganando nada. Estamos ganando tiempo, pero no solución. Porque llega el momento, si enfocamos solamente a plástico, el plástico es un polimero que tiene ciertos componentes químicos. Y esos componentes químicos, en el proceso de reciclaje, ya llega el momento que ya no te sirven esos componentes y van a ser basura. Más concentrada todavía. Estamos ganando tiempo, pero no es una solución. Es en el tema reciclaje. Cuando entendí eso, yo dije, no, reciclaje no es nada. Y luego ya hicimos estudios propios, no bajando del internet lo que hacen universidades, sino estudios con las propias manos. ¿Cuánta basura se puede reciclar? ¿Qué crees tú? ¿Un porcentaje? 30, 40 por ciento. Quítale el cerro y ya estamos bien. Ok. ¿Por el tipo de plástico o por qué? Lo que sea. No, no, no estamos hablando de plástico. Estamos hablando en general de toda la basura. Lo que tiene, que no sea orgánico. El orgánico podrías utilizar tal vez para hacer composta, pero no puedes hacer composta con una basura completamente mezclada con tantos contaminantes que no te dejan compostar. Pero los materiales que puedes reciclar quiere decir tomar la basura y regresar al ciclo entre 4 y 6 por ciento. Ese quiere decir de 100 kilos de basura, toma 6 para que sea alto. Puedes reciclar 6 kilos y lo demás va al ambiente. Ahí se queda durante no sé cuántos años. Entonces, dime dónde hay una solución. Esa es una farsa para mí. Esa es para la gente que no sabe nada de eso. Ah, vamos a reciclar. ¿Y qué? Vamos a limpiar las playas. Vamos a limpiar los parques. No estás limpiando nada. Lo único que estás haciendo, levantas la basura de la playa y lo llevas al basurero, pero sigue siendo basura. Entonces, ¿cuál es el chiste de eso? Bueno, sí, hay una, digamos, algo atrás mental para decir, yo no voy a tirar mi basura en la playa. Lo tiro al basurero. Pero sigue siendo basura. No cambias nada. Lo único, digamos, lo peor en ese caso es, la gente no ve la basura y piensa que no existe porque lo que no ven no existe. Los basureros están súper escondidos fuera de cada ciudad. Nadie los ve porque no están al lado de una carretera, mayormente, sino más atrás, para que nadie lo ve. Y esa imagen quiere decir, la gente, lo que no ves, no está aquí, no existe. Y por ende, no te afecta, según esa lógica. Sí, 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 claro. Obviamente estamos hablando de la gran mayoría. No estamos hablando de individuos en total, sino la gran mayoría todavía tiene esa forma de educación. Y luego de aquí apuntan a Europa. Es que Alemania, Suecia, Noruega, Suiza y no sé qué. ¿Sabes cuánto tiempo tardaron ellos en lograr eso? Bueno, ¿cuánto tardaron esos países en entender qué es basura? ¿Qué deben de hacer como medio para no seguir contaminando? Y aún siguen contaminando, pero no tanto como antes. Entonces, yo crecí justamente en esa época. Yo lo vi todo con mis propios ojos. Lo que antes eran basureros al cielo abierto, sin protección ambiental, nada, absolutamente nada, lo tenía a dos kilómetros de mi casa. De chamaquito de 10 años, fuimos a jugar en el basurero. Yo lo vi. Muchos no vieron eso. Yo lo vi. Porque yo era muy aventurero, arrastrando a mis hermanos. Vamos a jugar, pero no en la casa, sino afuera. Ahora, qué bueno que nuestros papás nos dejaron. Y ahí jugamos en el mero basurero. No hubo ni una cerca, ni gente vigilante, nada. Yo sé todavía dónde está el basurero. Luego lo taparon, porque también tapado, ya nadie se da cuenta. Ni siquiera lo limpiaron, lo taparon. Entonces, problemas antiguos también puedes tapar. Lo que hacen en muchos países. Pero, crear una montaña de basura, sin enfocarse, qué pasa en 30, 40 años, ahí va a estar la basura. No es una montaña. Mucha gente pasa en pozonas, y dice, ay, mira aquí esa bonita montaña. No, no sé, lo siento, no es una montaña. Es un montículo de basura clausurado. Porque clausurado quiere decir, un plástico, una membrana encima, un tanto así de tierra encima, y sembrar plantas. Para que parezca natural. Abajo está la bomba. Ahora ya tuvimos, la semana pasada, muchísima lluvia, lluvias torrenciales. Y el ex basurero, cada vez que pasa eso, todo el agua que se queda acumulado ahí abajo, durante los últimos 50 años, sale a la superficie. Y justo alrededor, hay infinidad de fraccionamientos. La gente vomitando en la casa por el dolor. Y eso va a pasar en muchos lados. Entonces, yo dije, ¿qué se puede hacer para reducir lo máximo? Obviamente, en casa, digamos, la solución más perfecta de basura es no crearla. Lo que no creas, que no necesita, no necesita ninguna mano. Si no, yo no hago basura, no necesito basurero. Pero, lamentablemente, ese es el camino más corto, este más largo. Entonces, ahora existe el problema de la basura, y hay que buscar. Ya no hay que buscar, porque las soluciones ya existen. Y son soluciones, no son alternativas. Reciclaje es una alternativa. Estamos hablando ahora de soluciones. Soluciones, tecnologías, que te permiten utilizar hasta el 85% de todo tipo de basura. Todo tipo. No vamos a empezar a clasificar, porque luego, no es que orgánico. Si yo digo todo, es todo. Excepto minerales y metales. Minerales, en ese caso, obviamente, es lo que son porcelana, tazas, escombros, hombros, vidrio. No tiene valor calorífico. Necesitamos producir calor. Pero, minerales no se queman. Entonces, y metal, metal tiene un supermercado en el reciclaje. Adiós, a vender. Y ese 15%, digamos, es una basura 100% inerte. Ya no contamina, no puede contaminar. Un mineral no puede contaminar. O donde quieras que lo tiras, no puede contaminar. Pero el 85% se transforma en energía eléctrica. Justamente ahora, en la pandemia, digamos, yo puedo, si hablan de negocios seguros, que aguantan cualquier pandemia, yo te puedo decir, el negocio más seguro es la basura. Y el producto que produces es producto número uno al nivel global. Nadie puede vivir sin energía eléctrica. Si quieres que el sistema como lo tenemos se mantiene, la base para todo, olvídate de todas tus aplicaciones y todos los inventos digitales y no sé qué. Si no hay energía eléctrica, es completamente obsoleta. Entonces, la base para sostener todo eso es la energía eléctrica. Ahora, la pregunta es, ¿con qué voy a producir energía eléctrica? Hidrocarburos, viento, sol, ya están haciendo muchas cosas y no alcanza. Hay un falta de, hay mucha demanda de energía eléctrica y en todos los países existen fallas. Las fallas existen porque la gente consume de más que se produce. El sistema no aguanta esa forma de consumo. Se necesita más energía eléctrica. Pero, conforme que crecen los precios en los combustibles, porque para generar energía eléctrica necesitas en grandes cantidades, 24-7, no te sirve ni el viento ni el sol. Estamos hablando de una producción constante durante 24 horas al día con una cierta potencia. Necesitas crear vapor porque el vapor es la potencia que mueve la turbina y esa turbina genera energía eléctrica. Ahora, ¿cómo caliento el agua para que se convierta en vapor y estamos hablando de vapor de 450 grados con una muy alta presión? No como en una olla express. Ahí ya vamos mucho más allá. Entonces, para generar energía eléctrica constante en grandes volúmenes necesito calor. Pero calor muy alto. Entonces, existe lo peor de todo es este nuclear. nuclear, digamos, sí es muy potente, tiene mucha potencia, pero es sumamente peligroso. Ya lo vimos en Fukushima y en otros lados, Hiroshima, perdón, Hiroshima también, Harrisburg, Chernobyl y otros, que sí, qué tan peligroso es el nuclear. Ok, dejamos eso al lado, que vienen termoeléctricas, ahora ya, ya, háblame, de lo termo, termoeléctricas de las comisiones de producción de energía eléctrica, que usan gas natural, LP no, porque es muy caro, este, carbón, algún tipo de, otro tipo de compostorio, hidrocarburos y muchos también utilizan basura, pero no clasificada para ahorrarse dinero de los hidrocarburos. Lo mismo hacemos nosotros. Igual como funciona una termoeléctrica de cualquier Comisión Federal de Electricidad, o así se llama aquí en México, cambia tal vez un poquito el nombre fuera de México, este, pero la empresa generadora de electricidad utiliza termoeléctrica. Nosotros utilizamos termoeléctrica. La única diferencia es el combustible. Nosotros utilizamos basura, pero basura ya clasificada, ya separada, que aquí en América Latina las leyes ambientales más estrictas existen en Chile. Toda América Latina se enfoca a Chile, que son leyes ambientales. Esas leyes ambientales son sumamente estrictas, todavía no tan estrictas como los de Europa, de Alemania, Suiza, Austria y todos ellos son más estrictos todavía. Y esa tecnología supera cualquier norma, cualquiera que existe en ese planeta. Tenemos análisis de plantas trabajando, no aquí en América Latina, tenemos una planta en Austin, tenemos una planta en Alemania mismo, que trabaja con la misma tecnología, con certificaciones que dicen, bueno, más limpio no se puede. Todo lo que se produce en ese planeta provoca alguna emisión, siempre, no hay nada, si alguien dice cero emisiones, te miente, no existe nada con cero emisiones, igual no existe nada con cero basura, siempre depende cómo ves hasta el fondo el famoso cero, pero, yo digo, si la basura produce, hablamos así, un ejemplo, 100% contaminantes, nosotros, de ese 100%, lo bajamos 70%, quiere decir, nuestras emisiones, primero, no son peligrosas, pero sí hay emisiones, en el proceso de calentamiento de agua, siempre hay emisiones, hasta en tu casa, cuando enciendes tu boiler, produces emisiones, dicen los autos eléctricos, no producen emisiones, no es cierto, la energía eléctrica que utilizan, también produce emisiones, entonces, siempre hay emisiones, pero hay que buscar dónde, yo siempre, nosotros sí tenemos emisiones, pero bajamos las emisiones que están así, como está ahora, un 70%, y ese es un enorme logro, un enorme logro, reducir las emisiones un 70%. Oye, Hugo, tú mencionabas antes de que había mucha demanda y mucha necesidad justamente por energía y uso de materiales que no contaminaran, pero justamente, igual lo mencionaste, no hay suficiente oferta para cubrir esto, porque es muy costoso, no hay suficientes personas que se dedican a esto, los gigantes de los mercados están más en la generación de basura que en deshacer ese tema, ¿qué tan lejos estamos de poder nivelar la balanza? Que es decir, que la oferta y la demanda se pudieran poner a la par y que pudiera venderse más a la base de la pirámide con tal de ganarle la guerra a la basura. Bueno, la desventaja de energía eléctrica es, la tienes que usar en el momento que lo produces, si no tienes un almacén como una batería, pero obviamente estamos hablando de gigawatts, terawatts o lo que sea de energía eléctrica, no estamos hablando de una pila así chiquita, lo que produces en tu caso, el mundo de energía eléctrica es un mundo muy muy amplio que no puedes generalizar, si yo ahora prendo el ventilador, la termoeléctrica tiene que tener la capacidad para que yo pueda prender y si lo apago tiene que reducir, entonces subir, reducir, hay pufas que ya están diseñados para soportar esas diferencias, imagínate si a las cinco de la tarde, seis de la tarde, todo el mundo regresa a la casa y empieza a arrancar su aire condicionado, ups, hay una necesidad tremenda, la termoeléctrica tiene que tener la tecnología para soportar eso en un instante, no puede decir, espérame, ahorita voy a calentar agua y en general, no, entonces si es un tema muy amplio y para alguien que no se ha metido en eso muy profundo, muy difícil de entender, pero no puedes, se puede balancear, pero no puedes producir más energía que necesitas, el balance siempre tiene que ser así, para decir, lo que esta parte necesita, yo lo voy a surtir, pero no puedo ir arriba, ¿qué hago con eso? Bueno, sí se puede, pero se pierde la energía, y perder energía quiere decir, trabajar ineficiente, si no se usa la energía en ese instante, se pierde, y ese es prácticamente el desafío en el mundo de energía eléctrica. ¿Qué tanto falta para llegar a ese punto? No sé, realmente, porque cada país tiene diferentes problemas y está buscando diferentes soluciones, pero el enfoque ahora es no generar tantas emisiones como antes para producir suficiente energía. Y igual, digamos, el mundo electrónico de producción de aparatos electrónicos ya también trabaja mano a mano con el consumente que dice, antes no importaba si un foco utilizaba 200 watts, ahora todo el mundo busca focos de ahorro de energía, ya para no gastar tanto, porque el mundo electrónico cada vez es más y más y más y más, todo es electrónico, 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 pero de bajo consumo, entonces también depende del consumente, y otra cosa, eso es lo más importante, lo primero que escuchas son las quejas del consumidor cuando sube el precio, ah, subió el precio, ah, bueno, si sube el precio y no lo puedes pagar, quita tu tele, quita tu aire condicionado, quita lo que no necesitas, si no lo puedes pagar, déjate quejarte, ese es mi punto de vista, suena muy cruel, si no lo puedes pagar, no lo usas, basta, nadie te lo va a regalar, y si esa compañía tiene que subir el precio, es porque no importa dónde, en qué país, si tiene que subir el precio, es porque están aplicando tecnologías que protejan el medio ambiente, para tu favor, si no estás dispuesto a pagar eso, entonces no usas energía eléctrica, así muy simple, para mí la solución más simple, si no lo puedes pagar, no lo usas, basta, adiós, no, pero todos quieren su aire condicionado, posiblemente hasta 18 grados, y luego andan con chamaras en tu casa, porque tienen frío, y afuera hay 40 grados, pero se quejan si no pueden pagar la luz, como dicen. Para dar un poco de contexto a los que nos están escuchando, Uwe y Gamacate están en Mérida, Yucatán, entonces, para, de ahí el infernal calor del que él menciona. Bueno, hay otras zonas en México, Baja California también, que tiene, o el helado, tierra firme, que tienen esos calores también, este, casi todo el año, y luego ya en el verano, en muchas ciudades, en el norte, ya superó también las 40, 45 crados, digamos, es casi, casi una necesidad primordial estar en una casa con aire condicionado, por la elevación de temperaturas, que es causa de la basura, pues ya regresamos al tema, lo que hacemos nosotros prácticamente es preparamos la basura, se necesita una planta de preparación, bueno, primero es separación, porque dentro de la basura hay valores, en ese caso reciclado, si el reciclado me deja más dinero que la generación de energía eléctrica, lo vendo al mercado, obviamente, porque estamos hablando también de negocio, no es una asociación civil sin lucro, estamos hablando de negocios, hasta las asociaciones civiles también es un negocio, pero es otro tema, en ese caso hablamos de separar la basura y lo que sobra después de la separación es una preparación, se necesitó una planta, el mundo lo dice, una planta de reciclaje, sí, es una planta de reciclaje, pero después de reciclaje sigue, porque una planta de reciclaje, después de reciclar, todo lo que sale al final va al basurero, no, aquí todo lo que sale después del reciclaje, no sale al basurero, sale a más sistemas de separación, preparación, donde se quita, se mete, se mezcla, y no sé qué, es algo muy complejo, y de ahí va una termoeléctrica como combustible, ya no es basura, entonces prácticamente puedo decir, nosotros generamos combustible sólido, no líquido, combustible sólido, para una termoeléctrica, para calentar agua, para producir vapor, y generar energía eléctrica, esos son prácticamente todos los pasos en una de esas plantas, solo para los que quieren tomarse lujo de sacar su calculadora, este, por cada 55 toneladas de basura, que es muy poco, desde mi punto de vista es muy poco, 55 toneladas de basura al día, obviamente, yo puedo producir 24 megawatts en un día, ese quiere decir, una potencia de un megawatt, el costo de este megawatt, solo lo que es la termoeléctrica, todo el sistema de la termoeléctrica, hasta la generación de energía, turbinas, enfriadores, y todo eso, el costo por megawatt son 3.5 millones de dólares, sin la separación, ese es punto de vista. Perfecto. Oye, para ir terminando, a todos los invitados del equipo Adoption, siempre les pedimos 3 sís y 3 nos para los emprendedores, básicamente, 3 cosas que les recomiendas que hagas, 3 cosas que les recomiendas que eviten, 3 mandamientos y 3 pecados capitales. ¿Cuáles serían tus tips? Tip número uno es, ¿cuál es tu diferenciador? Si no lo tienes claro, ¿qué es la diferencia de lo que tú haces a otros? Si solo es vender más barato, salte del mercado. Estás lastimando negocios existientes que hacen lo mismo que tú y tú los destruyes porque lo único que haces es copiar y vender más barato. Ese no es emprendimiento. Ese es tip número uno. Tip número dos, quítate el miedo del dinero. si tú buscas inversionistas y necesitas un millón de dólares, pide un millón de dólares. Si lo necesitas, si lo puedes justificar a lo que haces, pero muchos tienen miedo de ese un millón de dólares que necesitan o más, o tal vez un poco menos, tienen miedo de mencionar esa cantidad y empiezan a ver, es que no, es que un millón es mucho, vamos con la mitad, con la mitad vas a fracasar y el inversionista se va a dar cuenta. Pídale un poquito más porque necesita su control. Es el tip número dos y el tip número tres, que es mi tema preferido, es el fracaso. Quítate el miedo del fracaso porque te aseguro que vas a fracasar. Lo que sea que hagas, vas a fracasar. El fracaso es parte del emprendimiento. Es el mejor maestro fiel en tu camino que te enseñan que hiciste mal. Y si a partir de ese punto que fracasaste tiras la toalla ni empiezas porque vas a fracasar. Tómalo como una lección, no buscas culpables, busca la enseñanza del fracaso porque ese ya te lleva más adelante y más adelante vas a fracasar otra vez y otra vez y otra vez. No existe el mundo de negocios sin fracasos. Lo único es que ¿cómo lo tomo yo? Si me muero o me doy una bala porque fracasaron, es tu problema. Pero yo te garantizo desde el punto cero vas a fracasar. en algún momento. Perfecto. ¿Y los tres nos? ¿Tres cosas que deberían evitar? Bueno, digamos, casi el sí y el no ahora se dio casi la mano, ¿no? Bueno, para mí lo más importante es la ética. Si quieres hacer negocio sin ética, digamos, vender por vender, hay gente que sí tiene necesidad para generar ganancias, más ahora en la pandemia, donde muchos negocios están cerrados, la gente no sabe qué hacer, y empiezan a vender sin ética. Unos aprovechan a decir, ay, pobres jodidos pendejos que creen en esa mentira, les vamos a vender cubrebocas, 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 cubrebocas. Están aprovechando la miseria de mucha gente. Ese para mí no es negocio ni ética. ya he borrado muchos contactos en mis contactos de gente que trabaja de esa manera. No me gusta. Algunos me dicen, ay, es que tienes tantos contactos, ¿por qué no vendes cubrebocas? ¿Por qué no lo vendo? Primero, no se necesita, yo estoy al 100% en contra y no puedo vender algo que estoy en contra. Ese es número uno. Y número dos, yo tengo ética. No es primera necesidad en el momento el cubrebocas. hay muchas otras necesidades. Entonces, la ética para mí, yo prefiero, digamos, caminar en vez de andar en un coche por no vender algo que me deja mucha ganancia por mi ética. Es, digamos, ese es uno de los problemas porque siempre ando así al límite económico porque no me meto en esos negocios sucios. Eso para mí es lo único que puedo decir. En vez de tres, enfoco todo a uno. La ética, si no tienes ética, va a ser bastante difícil que vas a sobrevivir, digamos, dentro del mundo de emprendimiento. Ya también, tú sabes que dentro del mundo de emprendimiento, cuántos han engañado los crowdfundings y no sé qué, y capitalistas, ya sabes que hubo muchos que hicieron su fraude buscando dinero voluntario en crowdfunding, juntaron no sé cuántos millones, tomaron el dinero y se fueron. Pero eso estaba planeado y eso son gente sin ética. Lamentablemente todo eso no solo pasa en el mundo de emprendimiento, pero digamos, esa mala imagen que provocan esos tipos afecta a todos. Entonces para mí es, si no tienes ética, no tienes nada que ver en el mundo de emprendimiento y mucho menos en una incubadora. Es lo único que puedo decir. Perfecto. Oye, Wessi, más gente quisiera enterarse de lo que hacen en Gamacat, a lo mejor adquirir sus servicios, aplicar para una vacante, etcétera, ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, vacantes realmente no tenemos y nunca lo vamos a tener porque digamos, las plantas que estamos construyendo no son prefabricadas, se fabrican en el momento en el sitio. aquí, aquí, aquí donde está en Mérida solo tenemos oficina y bueno, ahora que ya se puso muy en moda el home office, nosotros llevamos nueve años en home office, ¿para qué rento una oficina para depositar una computadora? No es necesario. Todo el trabajo atrás de la construcción, en nuestro caso, se puede trabajar en casa, no se necesita una oficina, ¿por qué? Nuestros sitios de trabajo es un año allá, medio año allá, dos años allá, barría y no me voy a remolcar cada vez la oficina hacia ese lado, tengo todo en esta computadora lo que necesito, obviamente respaldado en nube y en discos externos y me lo puede llevar a cualquier lado, esa es mi oficina. Entonces, ahí también puedo decir un tip a los emprendedores, si hiciste tu Foda, todos deben saber que es un Foda, y si te olvidó la pandemia, ya ahora hiciste un gran aprendizaje, los que no sabían qué es fracaso, ahora ya te lo enseñaron, qué es fracaso, olvidar dentro del Foda un problema, una catástrofe natural, como esta pandemia, nadie lo tenía, nadie, yo tenía en mi Foda siempre catástrofes ambientales, naturales, como huracanes, como terremotos, y no sé qué, pero no pandemia, pero no me afecta, a mí me conviene, digamos, lo que yo hago, no es ahora me voy a enfocar a ese problema, el problema de la pandemia, a mí me conviene, porque la gente ahora ya produce más basura todavía, y lo que a mí me conviene es que hay mucha basura, ok, no me sirve que no hay basura, pero ahí puedo estar tranquilo, lo que siempre va a haber, no importa las circunstancias, es basura, lo que siempre se va a necesitar, es energía eléctrica, es un negocio completamente indestructible, perfecto, oye V, nada más te quiero agradecer por el tiempo, espero te hayas pasado también como nosotros, y como dice el programa, Keep It Up. Muchísimas gracias, saludos a todos, y bueno, si quieres, en Facebook como GammaCat, tenemos una página, y gamacat.com también es una página, pero no hay mucha información para el público en general, estamos muy muy enfocados a un mini nicho en el mercado, que son millones de toneladas de basura, y les digo por favor, los que escuchan, no tenemos soluciones para unos kilos de basura, no lo tenemos, ahí tienen que desarrollar algo ustedes, pero si están trabajando en ese tema de basura, ambiente limpio, lo que sea, con mucho gusto, díganme, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es la diferencia a lo que tú haces que otros no hacen? Dijo, mucho gusto de su apoyo, perfecto, muchas gracias, con dinero, con conocimiento, me parece perfecto, pues muchas gracias, que tengas bonita tarde, muchísimas gracias, saludos a todos, y que tengan un buen día, si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube, y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como arroba entreprenop, si quieres seguir a nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción, sus redes sociales y datos de contacto, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio, recuerda, keep it up.